¡Uuuuuh! ¡Oh, Charly! ¡Halo como Charly! ¡Campo Charly! ¡Campo Charly! ¡Campo Charly! ¡Aquí! ¡Angelo a aquí! ¡Aquí! ¡Payna! ¡Payna! ¿What? ¡Ahí dice! ¡Pay-nan! Está en otro idioma. Si. Lo traduje. Según el traductor, dice que empezable. ¿Viene Raze? No sabe, no veo. Si. Si, viene un vato al menos. Hoy viene. Hoy viene la muerte más pirata que he visto en PUBG. No. Veo uno nomás. Se fue al Paradox. Se fue al Paradox. Hay uno que va aquí atrás de nosotros. Va para el cruce. Para la Kawi. Si. A un vato, wey, que le pegaron con el Panzer. Mientras iba cayendo. Ah, si está. Que culero. Y era de consola, wey. El pinche tiro ese, wey. Noticias. Una... luego encuentro Así usted Está difícil Jato una puta mochila wey Juego en esta La verga wey No es raro wey No es nada wey Ahora no está el pedo Da igual que está el corto Corto aquí hay una moto Aquí chaleco 3 Hay una carc 92 Aquí mira Marcártela Creo que es esta casa No sé seguro si es esta o esa Checa los dos De la casa de los maniquíes No entran ahí wey No No sé No pero ahí voy Descargó No no entrado Ah yo estoy aquí enseguida No me acuerdo cuál era No si entró alguien el Ariel wey Sammy ¿El Ariel estuvo aquí? ¿Qué no? No No hay que ir a un compensador En el asalto wey Caló culatas tácticas wey Estuvieron aquí? Si Toma Que quedan Hoy ¿Algo cerca? Vienen de Vienen de acá wey wey Están por allá por norte 95 Esos vatos Cerradores extendidos No han visto ¿De qué? De asalto Para asalto Ah no Si vi uno Pero pues ya no sé dónde Jalo culatas tácticas wey Aquí está el Kark Mira decente nadie ¿Han encontrado? No No SKS No SLR Nada Nada Fet Corto ¿Qué luteo aquí? Que luteo un poco mal Ocha Kareko ¿Qué traes? Vector y QVZ Ah no ya no ¿Qué traes tú Nero? La M416 Y la Vector Ah No ya 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 traigo silenciador No se lo va a dar el Ariel Pero un compensador también Ariel ¿Te sirve? Simón Tiene que fuga wey Fuga Que no me hace lute aquí No me No Me faltan culatas tácticas Esto es lo que me hace falta No pues te fue bien En el luteo intenso Hay como 20 silenciadores Los silenciadores pagamos que no traigo Compensadores de asalto Mira 4 no gracias La QV Ayer ganamos poquito aquí en este spot Muy intenso Muy intenso Y no Todavía nadie grabando Sí Y no grabé No esperaba ganar pollitos a mí La neta Es ese momento ya Wey Es Es bien diferente Jugar con el Mali Y el Y el El Hell wey Como que te presionas más Dependes más Y la Karen Y la Karen No se han encontrado a la Karen Sí pues ya No Ya te quedas Y si la rifó wey Ese nombre es tabú Aquí está un cargador empeado rápido De asalto Jalo 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 culatas tácticas siempre Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente en la Rosal Wey Hay gente en la Rosal El 245 Ok En la Rosal Sí 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 Van por la Pura orillita wey Esa moto Mira Agarraron una moto Son ellos Aquí está uno Aquí está uno Wey Sí man Aquí está otro Por fuera Por fuera Nero Nero A tu izquierda A tu izquierda Nero Fuera de la zona wey Aquí está por fuera Aquí está por fuera Ahí está A su madre López Ahí está débil Ahí está débil Ahí está débil Sí Ya le pude Ariel Ya le tiré wey Por ahí pasó Por la frente de ti wey Acá 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 Ahí está Ahí va Ahí va Vamos a la Rosal Una de 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 Te hace morir Ya sé wey Ya sé wey Yo te levanto Yo te levanto Ah Listo wey Lo veo Creco Acá está el buggy Wey Ahí Ahí está Estás sudando Wey Justo ahí Ahí lo vi Estoy limpiendo Estoy limpiendo Y el otro Ahí está Créeme No te lo haces Está en el piso Wey No Ahí está Arriba Wey Sí 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 Sabía Wey Ese fue el que le chingó Wey Ahí está Tumbió Tumbe a otro Hay uno arriba En la Rosal Si Es que pensaba que era En la Rosal Ya No lo puedo ver No lo puedo ver Me está cazando Pues Está en la palmera De la izquierda Wey Yo traigo Busters Y medkitslo Wey Tú quieres Wey Nadie baja tan rápido Con esa pinche arma Mecha No Tú tienes chance Anelo El vato Estás cazándome Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Espera que vaya Ya lootea a sus compas El vato ¿Dónde está? ¿Está huyendo o qué? ¿Ya lo mataste? Está muerto Sí Ah Carico looteando ¿Qué? ¿Está muerto? No amigo Si está muerto Ahora sí Ya puede ir a lootear A los que mate En cuanto me acuerde ¿De dónde está? Yo traigo medkits Wey Ahí estuvo La bengala El puto Este se arrastró Un putero Que fue el que tiró Con la granada A la verga Wey Se tienen que apurar Porque si están Muy lejos Está QVZ QVU Ni me fijé Si tenía La práctica Wey Le quitaste la mochila De la luchona Sí Pichí mochila Esa wey Tienes que hacer Muertes Dos headshots Y quedar en el top Y quedar en el top 3 Para que te la den Yes ¿Cómo tiró la pinche oz? A puntas No, no es nada No, no veo carro Careco No es que Engaña eso El careco todavía está viendo ver que agarra No mames No, no es nada No, no es nada Pero, no es nada ¿Dónde puede? Hay una moto Allá Hay un carro Allá dices Una moto de 3 Creo que Allá atrás Es el momento Para el 120 Ah, yo pensé que traía vehículo enero No, no lo que trae Ah, es una pinche motita De las culeras Según yo es que había una moto De dos Pero, pues no No la veo ya El Duke Shy Lo más probable es que Más rápido corriendo Pero De pérdida Puedo decir Motorizado Ah, bueno Hay vehículo Creo que ya jala Un poco más Si le subieron Si le subieron Porque estaba bien Pirata Ay, lo retapizaron Se ve chilo Si, si jala Daba 60 y tantos Antes Le andan pegando Los 80 El bote No, vale Pito Si hay un bote ¿Vera el bote? No, está No Ah, ya no Vána Bana Vána ¿Dónde? No estás Aquí de hecho No está mal Eso por ahí Ya, tú vas a poner Puente, pues De verga No vas a raquinar Y no aguento Como todas las veces en ese puente wey En ese puente wey, mira esta wey, chingo se han caido ahí wey Espérate, me tengo que curar wey Y no te veo más que bendita wey Tengo un maincheat carajo y todo wey Ah, jalalo, jalalo, jalalo Me dije wey, traí a mi chica ya wey Ahí está Se ha quedado looteando el carajo wey Pues si no tengo nada a curarme wey Ni una sola wey Si wey, pero en mi caja wey Traía 4 medkins Y 6 boosters wey Mira tu carrito De hecho no lootea a nadie wey Más que cuando el nero mató a ese vato y ya fue bueno wey Y no me dio nada wey Silenciado Ahí está matando Pues yo mate, si, uno Dos A Dariel lo mataron porque a veces looteando allá en campo aún wey De hecho te dice que ni supe como mataron a Dariel wey Porque a Dariel se la guardaron al minchinero a la verga wey Cuando llegó yo hubo podido wey Esta que no será el paro y nunca saliste wey Típico No lo hagan compañero 3 llantas Típico Si Si Llegó Hay un picabe ahí enfrente wey No hay un picabe wey No hay un picabe wey blanco ahí Con EF rápido en calor si tenemos razón o nos metemos por atrás Ya me dupé Gracias madre wey, para vender agua Y subo en el pinche cerro wey Y subo en el pinche cerro wey No lo prendas hasta que llegue wey porque Ah bueno ya Fuga a la verga Si Es de los bandidores de agua Y trae toda la vistita En el En el Al revés Para el otro lado Ah perdón Con razones De los bandidores de agua Y la vistita ahí en el En el espejo atrás wey En el En el En el En el medio atrás wey Y sale porque el puente queda afuera de la zona wey Si ya se A la verga se empezó a mover wey Si La ventaja es que seguramente el reten Quizá ya no esté Ya pues ya no va a estar Está fuera de la zona esta madre Y si había ya Mira Mira una moto Mira una moto Mira hasta el norte wey Del Del círculo wey Mordedores Pítales Ah cuidado 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 que Através del norte Ahí está Aquí 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 mero Por ahí sube Por ahí sube Se van acá atrapados en un risco wey No pues no hay subida que no Dijeron que no quilla una No no es cierto Es aquella Aquella es la subida wey Se va más atrás según yo wey Pero aquí si hay chance a ver No sé dónde está el carro wey ¿Ve? Aquí hay subida según yo wey Muy apretada wey Y si hay pero Tiene que pasar putiza wey Oilo A la R Corre Corre Aaaaah Ya le hicimos la cosa Deban a dejar por el culo dos tres Los dos Si mon Cargale otra arma Crec No le traes No le traes No le traes cargada Ah ok Cero Los dos traen QVU QVU Yo creo que en el bar y fil 4 hacíamos leña con esa arma Es como un SKS chino Me caga wejo Los lugares así en horizontal Si we Si we Si we Porque estoy volteando la cabeza para ver el derecho El puto mapa Y lo hago Involuntariamente Bien pendejo Están ahí arriba en las ruinas Si man En las 5 de mayo En las 5 de mayo Estaba esperando esa dirección Que agradable sujeto Ahí va gente aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Número? En el 175 En el puro risco Ok Ya te vio we Ya te vio we No, no me ha visto we No me ha visto we Mátalo, mátalo Está en el disco 190 Cuenta Oh, pérate que se quede quieto Pérate que se quede quieto Ya lo vi Ya lo vi Aguantame, 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 aguantame Aguantame Aguantame, ya casi voy a tener Aguantame No, si te vieron, verdad Párate Párate No, no me ha visto No, no, es que yo soy triángulo we No, no, es que yo soy triángulo we Yo soy triángulo we Aguantame, le di 2 mamon Si, si we Es que Vamos a dar dinero satélica a mover we A la verga we Yo dije que se vayan de chinga we Por la izquierda we Y van bajando we Es abajo, verdad Si we Estaban lejos Estos compas de dinero tu trucha we Si, man Si, man We, ahí te vas a meter un mega putazo we Pero Ah, que verbo we Si, man Pero, caenle por aca we Por aca No, si Uy, si si No, 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 we No, que me maten a la verga mejor Sube un mamon eso we Chinga, tu mamas Que ibas Va a ser muy conocido we Cuatro tiros y nos cayó Al lado, que Puga No, si esta muy pase de verga le cuyo we Hace daño we No se por qué llegan donde me bajaron a mi con esa mierda ahorita Bueno Oh, es una de aca Muy malo pa tirar Simón Nada le vi Acuérdate Punto rojo si es punto rojo Que pedo A la verga Ahí está Corre nero Corre nero Corre Que verbo Aquí va a haber raíces Oh no está adentro Está madre El vato arriba todavía Abajo me tiene enfrente Me tiene enfrente Tiene que bajar el vato arriba A la verga mijo Ya lo mataron Está en el piso 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 Está buena Está en el piso Se tiró el vato Ya no Se murió el otro O sea Bajaste el espado Pero con quien se estaba peñando Hay otro que lo estaba tirando arriba Avance ya 13 segundos Queda un puto de tiempo Pega el cerro Un puto de tiempo Por recorrer Pega el cerro Simón Sin correr Nomás pega el cerro Si el círculo está Ahí está Se está pegando el tiro a ellos Se está pegando el tiro a ellos Se está pegando el tiro a ellos Ya lo bajó El wey Déjalo Déjalo ceder Déjalo ceder Con el canecu Son tres Son tres Ah valió bien No dije le voy a llegar por atrás Así Buena bola Buena bola Buena bola Aguanta 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 Quédate Quédate Que los shinger No saben Llegal No saben No saben Ahi vienen Vienen Asi Esta en el humo, ahi esta wey, enfrente de ti esta Anderba ahi esta wey no traen granada wey, tiene una granada en el humo no wey, no trae granada no trae humo, granada wey y este va acando wey no, no trae aguantelos, aguantelos, aguantelos esta los dos wey ah, aca esta, aca esta no, no, no venga, no venga, no venga no, es que a la derecha wey buena bola en el buena bola en el, te la rifaste wey de fin el vatito que va con la QB wey, estuvo bien culero wey si wey, super cagazón ese tido wey si wey, en el tobillo a la verga wey es que ya estaba mermado wey, no se como bajó el careco tan rápido wey si, porque me tiró nomas el wey, no tiró el otro wey si mon, no tiró el otro wey ya vete, ya hiciste lo tuyo wey Gracias.